Muy contento, gracias por venir a visitarnos a este sector del club donde estamos haciendo una obra tan importante que es un gimnasio, gimnasio, cantina, con su baño, su cocina, de casi 600 metros cuadrados, para este sector que lo estábamos necesitando mucho, porque acá no hay que olvidar que vienen 350 en algunos momentos del día a entrenar, a prepararse para el juego. Claro, me decís algo muy interesante fuera del micrófono, cuando hay una tormenta los chicos tienen que tener un lugar para resguardarse y se pensó en esto. Eso es algo que siempre en comisión directiva cuando estábamos acá, bueno, hay una tormenta grande, están los 300 chicos practicando, ¿qué hacemos con los chicos? Obviamente que los profes siempre están a la altura y antes de que lleguen se los ubican los chicos, pero no teníamos un lugar disponible para poder albergarlos, hoy con esto acá podemos estar tranquilos en esa situación. Es una obra que comenzó hace cuánto tiempo. Esto se empezó en el 2022, y bueno, la idea es que se llega a poder terminarlo para este año. Es una obra absolutamente multimillonaria, es muy difícil evaluarla en pesos, tal vez en dólares haya algún número más concreto. Sí, esta es una obra que está llevando adelante, o sea, desde la comisión directiva, pero con el apoyo total de nuestra mutual. Obviamente es un monto, un millonario, acá nosotros no tenemos esos recursos, pero bueno, en la mutual está siendo un aporte muy importante hacia la institución, siempre pensando en la cuestión social, ¿no? Con decenas de millones. Es difícil hoy calcularlo por la instalación que tenemos, pero bueno, es una obra de mucho, mucho cuidado. Tiene un diseño muy particular, ¿no es el salón habitual rectangular o cuadrado con techo plano? Bueno, en la construcción seca, sí, siempre se pensó de que tenga un bajo mantenimiento, y bueno, pensado como está en el predio, que es tan hermoso nuestro predio, la idea siempre es, bueno, vidriarlo, que la persona que está acá pueda observar cualquier parte del predio, y esto no solamente está pensado para nuestros deportistas, sino para todos los socios. La idea futuro es un horario que tenga el deportista y otro horario que tenga cualquier socio que quiera venir a disfrutar, a hacer gimnasia, a lo que se pueda hacer, desarrollar dentro de la institución también. Graficámelo. Me decías, tiene 600 metros cuadrados cubiertos la obra. ¿Cuánto está destinado, no sé, a un lugar, un espacio para comedor, y cuánto para cantina? La parte del gimnasio, parte esa de musculación, está en los 200 metros, lo que es cerrado, ¿no? Después vamos a contar con una galería importante, cosa que en verano se puede desarrollar también al aire libre afuera, ¿no? Tiene mucha sombra también, y en la zona sur tenemos una hermosa cantina también con una galería muy importante, que eso va a estar también todo vidriado, y bueno, su cocina, su baño, y bueno, depósito, que eso no es necesario. Es decir que no solamente hay lugares donde uno puede preparar un almuerzo, no sé, el socio, sino que también tiene su asador o su sanitario para utilizar. El asador, y eso obviamente que también se van a utilizar en el caso de una necesidad, alguna comida que se hace dentro de las subcomisiones, bueno, el espacio está pensado para eso. Darío, ¿pensás, se termina fin de año o se termina una parte fin de año? La idea es poder terminarlo, pero bueno, eso está más siempre que necesitamos del trabajo de otras personas, de las empresas, obviamente que hay cotizaciones, hay tiempo que hay que esperar, que no es tan fácil hoy, más con el momento que tenemos en el país, pero bueno, siempre se pensó de a fin de año poder terminar, contar con este lugar, no será fin de año, será los primeros meses del año que viene. Pero el año que viene, bueno, creo poder empezar el año deportivo, con esto obviamente finalizado. ¿La obra de cargo de quién está? Es Javier Veche, Javier Veche. ¿El que diseñó todo, exactamente? ¿Y si no vas en seco, porque yo te preguntaba acerca de, hay grandes bloques de soneta, no tiene ladrillo convencional? No, la idea es que tenga un bajo mantenimiento, es una estructura muy fuerte, la verdad que es muy linda, y bueno, el mantenimiento a futuro va a ser muy bajo.